La palabra a José Shulman, presidente de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. José, buenas noches. Buenas noches a todas, a todos. ¿Cómo continuar la lucha de los patriotas de mayo en este 2021? De pandemia y virus, de enormes sufrimientos populares, por una matriz distributiva del ingreso que sigue haciendo a los ricos más ricos que al resto del pueblo más pobre. La propuesta de derrotar al loafer para ser libres apunta al núcleo del problema. Este país tan rico vive miserias y sufre por un modelo económico que implantó a sangre y fuego con el golpe de Estado, pero se renovó y potenció con un modelo de dominación, el de Macri, que se basó más en jueces como Bonadio, que en las balas de Chocobar, más en fiscales como Stornelli, que en la persecución feroz que produjo la muerte de nuestro inolvidable Santiago Maldonado. El gobierno de Macri fue feroz, brutal, como en diciembre de 2017 cuando atacó sin medida a los que protestábamos en las calles. Pero fue mucho más cruel, con las persecuciones judiciales, con las causas fraudulentas, porque estas causas producían estigmatizaciones y deslegitimaciones como las de nuestros 40 compañeros que hemos tenido como presos políticos. Pero también, y es lo que estamos discutiendo hoy, con estas persecuciones judiciales, remodelaron una vez más un poder judicial a extremos de colonialismo, gorilismo, elitismo, xenofobia y odio a los pobres. Un poder judicial que se transformó a sí mismo en una herramienta de dominación política como pocas veces se vio en la historia. Ese poder judicial es el centro del modelo de dominación que tenemos que derrotar para ser libres. Ser libres es derrotar el loafer, porque la continuidad del loafer impone formas relativas de co-gobierno y amenaza con reinstalar poderes imperiales como los que hoy agobian a Colombia y combaten a los gobiernos populares de Cuba y Venezuela. Por ello, este es un acto de unidad de la patria grande. Bienvenida, Gabriela de Ecuador, bienvenida Teresa de Bolivia, bienvenido Ricardo de Paraguay, Hugo de Chile, que están ingresando. Ahí ingresó, me escuchó, y ingresó Hugo Gutiérrez, recién electo constituyente chileno, perseguido político de Piñera por años con ferocidad. Bienvenido, Hugo. Por ello, este es un acto de unidad de la patria grande y es como explicó recién Eduardo, un acto de propuestas muy concretas. Que el Palazur diga que el loafer atenta contra la democracia y los pueblos. Que el loafer viola el pacto y el convenio de defensa de la democracia en América Latina. Que el Palazur recomiende a los países miembros que todas las causas fraguadas del loafer sean sometidas a revisión de respeto a los convenios de protección a los derechos humanos. Conocemos las causas judiciales. Sabemos de lo que hablamos. Aunque no somos abogados, acá están las y los abogados de los presos políticos, Graciana, Eduardo, Maximiliano, Canese, Guillermo, bueno, un montón. Un montón de abogadas y abogados que honran la profesión y salvan al derecho del inmenso desprestigio en que lo hunde esta Corte Suprema y este Poder Judicial. Pero lo que quería decir, nosotros conocemos las causas, nos hacemos cargo y desafiamos a quien quiera a revisar con nosotros la causa de cada uno de los compañeros para que nosotros le podamos demostrar que todas las causas son fraudulentas, que todas las causas son armadas con testigos absolutamente falsos, los supuestos arrepentidos, que las causas son monitoreadas por los servicios de inteligencia que fueron intervenidos para bien. Y aprovecho, pero recién me mandó un mensaje y está mirando este programa, Javier Nievas, preso político de Jujuy, al cual hace poco conseguimos arrancar de la cárcel de Alto Comedero y que sigue peleando. Gracias Javier por seguir la lucha junto a Milagro y junto a todos los compañeros de la Tupac y a todos los compañeros del país. Lo digo así, para los que están tomando nota para el diario La Nación, que suele escuchar y nos place mucho nuestros conversatorios, los desafiamos. Escojan el preso político que quieran y la causa que quieran. Nosotros que no somos abogados le vamos a demostrar que esa causa es fraudulenta, que está armada con pruebas que nunca existieron, con testigos falsos y sin respetar el mínimo procedimiento. Y nosotros hablamos de preso político, sí, de presos políticos siguiendo la Convención 2000 de la Unión Europea que dice que toda persona cuya condición jurídica es modificada por su condición de perseguido político es un preso político. no se puede ignorar esa categoría que no es jurídica sino que es política. El preso político es aquel cuya condición jurídica es originada o modificada por la perseguición política, por su condición, por su identidad, por el motivo en que el poder lo puso en ese lugar. Seamos libres, lo demás no importa nada, decía el general San Martín. Sepamos, decía Bolívar, que los Estados Unidos han sido creados para amenazar la independencia de nuestros pueblos americanos. Desde el sur, felices por el triunfo del pueblo chileno, alentados por la lucha heroica del pueblo colombiano en las calles, esperanzados con la gesta del pueblo peruano, estamos dispuestos una vez más en unidad como hicimos en mayo de 1810 y cada vez que logramos avanzar en el objetivo de la verdadera liberación, dignidad e identidad nacional, queremos volver a escribir nuestra parte de la historia americana y para eso necesitamos, exigimos, queremos, soñamos, proponemos derrotar el lawfare para ser libres. Gracias. Muchas gracias, José, le vamos a dar la palabra a Hugo Gutiérrez que pudo sumarse por suerte, exdiputado del Partido Comunista chileno, constituyente electo, Hugo, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, gracias por la invitación y por la deferencia que se ha tenido mi persona para permitirme participar de este seminario y plantear algunas ideas en la brevedad del tiempo disponible. La madurez de los tiempos que vivimos, el avance de los derechos humanos y los instrumentos internacionales ha impedido por ahora que las derechas del continente se enfilen tras un nuevo ciclo sangriento de azonadas golpistas como lo hicieron a fines de los 60, los años 70 y 80. Pero la concentración del poder económico, el acaparamiento monopólico de los medios y la contumacia del poder judicial no le ha impedido desarrollar nuevas estrategias de golpes blandos específicos y que se expresan en la guerra judicial. Cabe hacer hacer la salvedad que hay que distinguir de aquellas verdaderas batallas judiciales contra la corrupción y contra la asociación espuria entre dinero y política que cuando son verdaderas el poder judicial se disfraza de imparcial y declara el sobreseguimiento, la exculpación o retrasa los procesos. Para los verdaderos corruptos sí vale la presunción de inocencia y las garantías procesales. En cambio, cuando son montajes en contra de liderazgos progresistas o de izquierda, la maquinaria judicial comienza a funcionar aceitadamente y los medios de comunicación son los encargados de hacer la acusación ante toda audiencia pública. En los entramados más complejos y con menor resistencia se llega incluso a incluir en la reyerta al poder legislativo y los casos derivan en la forma de juicios políticos. El primer gran ensayo fue contra el gobierno del expresidente de Honduras Manuel Zelaya, le siguió la destitución de Fernando Lugo, luego vinieron por Lula y Dilma y finalmente Evo. Y en el presente continúan intentando dañar la imagen y paralizar el accionar del progresismo en Argentina mediante falsas acusaciones en contra de la vicepresidenta Cristina Fernández y otras víctimas de estas oscuras maniobras del poder a los que saludo en el día de hoy a todos y a cada uno de ellos de manera fraterna. El guión es calcado, montaje mediático que abre una investigación judicial, jueces que se prestan para dar continuidad procesal al montaje mediático, nuevamente los medios como caja de resonancia de las actuaciones judiciales, construcciones de un relato y conciliación en el imaginario de un segmento de que lo falso es verdadero. Estás muteado, Hugo. Perdón, Hugo, estás muteado. ¿Bien ahí? Repito un poquito. El guión es calcado, montaje mediático que abre a una investigación judicial, jueces que se prestan para dar continuidad procesal a un montaje mediático, nuevamente los medios como caja de resonancia de las actuaciones judiciales, construcción de un relato y consolidación en el imaginario de un segmento de la sociedad de que lo que es falso es verdadero, complicidad de la política que se hace en parte de institución e injusto encarcelamiento, todo para terminar con el asesinato de imagen y la proscripción política de la víctima. Hoy en día no hay nada más violento que el actual conjunto del poder mediático, poder judicial y poder económico para atacar la soberanía popular. El Lofer no es más que una estrategia de persecución política sustentada en la manipulación mediática y jurídica que atenta contra el respeto de la estricta legalidad y la juridicidad de los órganos del Estado violentando las constituciones y los tratados internacionales. En mi caso, la Corte Suprema de Justicia que se hizo cómplice de la estrategia de Lofer desata en mi contra rechazando recursos tan obvios como recursos de amparo y de protección negándose sucesivamente mi derecho al debido proceso primero ante el Tribunal Constitucional y ahora en juicios diversos por afectar la supuesta honra de las Fuerzas Armadas de Orden y de Seguridad de mi país. Ya que penalmente no es posible encontrar nada han recurrido a la política y han recurrido a acciones penales privadas. El mío es un ejemplo doméstico sencillo y de menor cuantía ante los grandes montajes que han tratado de volcar a presidentes y gobiernos. El más reciente y con efecto en todo el cono sur fue el de Brasil y el de Bolivia llegando incluso en el caso de este último al golpe cívico-militar. Lo más descarado de todo fue la intervención directa de la OEA que fue la responsable del invento de fraude electoral. Rumor en base a una falsedad, difusión mediática, actuación cómplice de los poderes públicos, económicos y judicial, terminando todo en una decena de muertos torturados y heridos. Es decir, el Lofer no es cualquier cosa ni tampoco algo ingenuo. El Lofer busca destruir vidas cuya cuantía puede variar de acuerdo con el tamaño de la intervención política y la densidad de la ruptura democrática. Los pueblos de Brasil, Ecuador, Bolivia y Argentina han sufrido este flagelo. Con mi situación vivida ante el Tribunal Constitucional y actualmente ante la justicia penal de Chile, este país viene a sumarse a la estrategia de guerra jurídica impulsada por las derechas en el continente, develando la dependencia del poder judicial y de la justicia constitucional. Las democracias en América Latina requieren higienizarse de los jueces que se someten a las presiones de las derechas o que se dejan comprar por los grandes poderes económicos y mediáticos, nacionales y extranjeros. La forma de hacerlo es terminar con la vieja forma, ya muy del antiguo régimen, que es la designación del poder político y la endocamia judicial. El pueblo debe participar mediante el voto directo, popular, en las elecciones de jueces y fiscales. El poder judicial no puede seguir siendo ajeno al mandato y a la soberanía popular. Para enfrentarlo se requiere de mucha persistencia, unidad y solidaridad entre la izquierda y el progresismo. Debemos ensanchar, extender y sostener nuestras redes políticas, conceptar actuaciones conjuntas en las redes sociales y facilitarnos espacios en los medios progresistas a fines de proporcionar una visión comprometida y que enfrente el offer. Difundir y defender la verdad en un contexto plagado de mentiras y de maquinarias productoras de mentiras. Actividades como estas son importantes y significativas pero podrían ser trascendentales si nos llevaran a conformar un espacio permanente de defensa y difusión de la verdad por todo el continente latinoamericano. Una mayor coordinación y disposición de estructuras mediáticas en redes sociales, radios y televisión que permita dotarnos de mecanismos y herramientas de defensa judicial en lo internacional y en lo mediático. Requerimos con urgencia contar con un espacio continental permanente que coordine las acciones para difundir la verdad, enfrentar la mentira y combatir la guerra judicial y mediática de las derechas de este continente. Todos debemos estar disponibles y poner a disposición de los recursos necesarios para ello. Gobiernos progresistas, ciudadanos progresistas, periodistas independientes y ciberactivistas comprometidos con los procesos de liberación nacional en el siglo XXI. Mejor mejorar nuestra comunicación política, afinar nuestra defensa jurídica y robustecer nuestra unidad internacional. Son requisitos indispensables para hacer frente a los curos entramados del poder económico y conservador. Muchas gracias por la invitación. Esta es la palabra que yo quería transmitir en este seminario el día de hoy. Muy agradecido por la invitación y había justamente solicitado intervenir porque tengo que participar en otra serie de actividades. Como bien se sabe, lo decían, fui designado recientemente elegido por el pueblo convencional constituyente y tengo que estar ahí participando de otros foros que lamentablemente también requieren de mi participación. Así que le agradezco mucho a cada uno de ustedes. Gracias por permitirme hacer y entregar estas pequeñas palabras. Muchas gracias. Adiós. Gracias. 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 Gracias.